Pero hoy comenzamos el programa visitando una empresa de gran expansión a nivel nacional e internacional. Ellos están llevando adelante desarrollos en distintos puntos de la Argentina. Se dedican especialmente a lo que es perfilería de aluminio, muros, cortinas, aberturas y cerramientos de doble y triple vidriado hermético. Paolo Masacesi, el arquitecto responsable de esta empresa, nos cuenta acerca de estos emprendimientos. Paolo, en principio, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Bueno, sabemos que es una empresa marplatense, pero que en realidad tiene una proyección a nivel nacional e internacional. Están trabajando de punta a punta en la Argentina. Bueno, sí, ahora estamos cerrando una obra en posadas. Estamos con todo el desarrollo tecnológico de las carpinterías en posadas, con unas carpinterías corredizas en dos y tres hojas, en tres guías y en dos guías. Tenemos unos 3.000 metros de baranda de balcón. Realmente tenemos un producto muy aceptado y es el mismo inversor que uno de los inversores que tenemos en Buenos Aires, que está teniendo una mirada un poquito más federal de las inversiones que están haciendo en el país. También en Santa Cruz. En Santa Cruz estamos con un inversor suizo, que está haciendo una estancia muy sofisticada. Tiene unas carpinterías con una resistencia térmica muy importante. Estamos hablando de un coeficiente U de 1,2. Es realmente muy, muy sofisticada. Va con triple vidriador métrico, con vidrios de alta eficiencia, que hacen un conjunto, una carpintería única. Y ha encontrado en nosotros el único proveedor en Argentina que le está dando una respuesta así, ya que es la carpintería de mayor gama que tenemos nosotros en nuestro sistema. Y es lo que se está usando mucho en Suecia, en Noruega, en Finlandia, que nuestro proveedor está también poniendo sus pies en zonas de extremo frío. A eso apuntaba mi pregunta. ¿Por qué eligen a Doguti para hacer este tipo de obras? ¿Por precio, por calidad, por competencia, por nuevas tecnologías? Bueno, es un conjunto. Yo creo que uno de los puntos fundamentales, sumados, por supuesto, a la calidad de nuestra materia prima, que viene completamente de Europa, es que nuestra empresa es familiar. La respuesta siempre la damos nosotros. Está mi hermana en la parte contable de comercio exterior, mi padre conmigo en toda la parte técnica y en obras grandes. Entonces, hacemos un equipo de trabajo que siempre somos nosotros los que damos las respuestas y estamos atrás de las obras, tanto en producción como en el desarrollo de la obra y, por supuesto, en la colocación y en la etapa final. Me decían que también tienen productos nuevos que tienen que ver con los vidrios, más allá de las aberturas. Bueno, los vidrios están evolucionando a pasos agigantados. Ahora, para todo lo que es industria de viviendas, tanto sea en vivienda individual o en vivienda colectiva, BASA lanzó un nuevo vidrio, que nosotros somos los primeros en utilizar en Argentina, que es el índex solar, que tiene una eficiencia muy, muy importante al efecto invernadero, con un vidrio completamente transparente. Que, bueno, yo calculo que en uno o dos meses ya van a poder ver la obra colocada con los vidrios puestos y la gran aislación que permite a la casa sin tener un efecto tipo boliche, una imagen de vidrios espejados en una casa que no es lo deseable, ¿no? Porque eso era lo que sucedía antes, para poder hacer eso había que hacerlo espejado únicamente. Únicamente, no teníamos alternativas. Había algunos vidrios de mayor eficiencia, todavía estos que son los vidrientes solares, pero no tenés posibilidades de hacerlo en viviendas ni en paños tan importantes, porque la unidad de medida convencional es mucho más chica que en algunas casas que se utilizan paños mucho más grandes, ¿no? Hasta 360 por 250, como hemos hecho. Otra de las innovaciones que estamos teniendo es una baranda nueva, que es solo vidrio, con vidrios de 8 más 8 y 10 más 10, que permiten entre un metro y un metro cincuenta de altura, con un perfil de aluminio que puede quedar embutido sobre la losa, o sobre el piso, o sobre el frentín de la losa. Eso está todo, como todos nuestros productos gesteados, comprobados, con ensayos de calidad y con todas las normativas cumplimentadas con las normas 1. Por eso, volvemos al principio, ¿no? Es importante cuando la gente se acerca aquí a la empresa, el asesoramiento que ustedes brindan, porque todo va a depender de lo que quiero hacer, dónde, en qué lugar, bueno, infinidad de preguntas que deben tener antes de proponer alguno de los servicios. Nosotros tratamos de hacer un servicio integral, de lo que nosotros no vendemos ventanas estándar, no vendemos ventanas a medida, vendemos un sistema completo. Gracias a nuestro sistema de premarcos, por ejemplo, nosotros podemos estar trabajando en todo el país, incluso en Uruguay, porque nosotros tenemos un molde de hierro que garantiza la medida y nos garantiza tener la uniformidad en la medida en todas las carpinterías que vamos a colocar entregando este premarco. Bueno, como siempre, felicitaciones por los avances y muchas gracias por la atención. Gracias a ustedes por la visita.